Buenas noches en Medellín y decirte ya lo quiero unas toas bien bonitas con un triple bambuquero con este triple que suena, hombre noticas del cielo que suena como sonaban los triples de los abuelos los triples de los abuelos hasta decirlo quería pero ellos por propia gracia lo que tocaban sabían pero ellos por propia gracia lo que tocaban sabían y en el triple se quedó una vieja melodía perdóname gelatina ay yo tan mal educado por Dios que a mi compañero yo no había saludado es que la luz del sonido no la acaban de cortar yo quiero pedir a todos libertad para probar que opinaba este pecado de vivir como se piensa y hasta nos tienen vetados ni que libertad de prensa ni que libertad de prensa esta vaina tan pendeja de este equipo de sonido ya nos tienen entre rejas porque así es la libertad que todo lo desbaratan el que dice lo que piensa al otro día lo mata y lo dijo Oscar Monsalve que es un tipo extraordinario del clásico futbolero nacional y millonario a propósito de los gallos ahora lo participo porque creo que nacional es el gallo para ese equipo es el gallo para ese equipo y aunque a los rolos le duela nacional le va a sacar a millonario su escuela muchos locos en el mundo que no tiene sus razones Bolívar siendo un loco descubrió cinco naciones hay un pasillo allá arriba otro pasillo allá abajo y van los locos pensando caminando cabizbajos Colombia es un manicomio y una locura es su gente pero al más tonto, más loco lo nombran de presidente lo nombran de presidente ti deseo circo como los buscarlas enЭr las